Bueno, checamos, micrófono listo, piano listo, ok? Bien, vamos a iniciar a ver como nos va en este video Tiempo de grabación correcto y sobre todo porque este... Pues traigo gripa, entonces lo único que te puedo asegurar es que no te va a contagiar Eso tenlo por seguro, pero sí ando muy agripado Bien, vamos a revisar de manera diferente Tenemos primer tema, Fa menor Durante uno con compás, dos compases Para el tercer compás Esta quinta Que va a ser... Yo quiero que empecemos a revisar los elementos Un poquito la armonía básica Antes de entrar en detalles de armonía Armonía básica Tratar de distinguir los elementos que se repiten por ahí varias veces Aunque sea, este... Bueno, obviamente en distintas armonías Por ejemplo, esta quinta Este, déjame anotar A ver Unos favoritos Por ejemplo Deja, escojo un azul pluma Ahí está Esta quinta, este elemento quinta Ese elemento quinta Es el tipo de elementos que quiero que empecemos a revisar Porque por ejemplo Allá era Fa Do Aquí es Sol Re Y vamos a empezar a ver cuáles se están repitiendo Como motivos Así se le dice a pedacitos de música Motivos que van a estar apareciendo varias veces Y la armonía general Me refiero para poder sintetizar Grandes partes de música De una manera simple Los detalles yo creo que los vamos a ver en otro video Entonces empezamos Primer grado Fa menor Función fundamental Primera inversión Esos serían los primeros grupos Todos sobre Fa menor Así Puedes tocarlos Tú también Poner pausa A fin de cuentas Esto es lo que se va a sintetizar Es lo que se va a juntar En la sonoridad Ya Lo que Cómo se toca Se llama factura O sea De esto De esta base Tenemos la factura Siguiente Entonces Entonces al tú sintetizar Vas a poder Hacer un Este Un grupo Ya de notas En lugar de muchas notas Chiquitas Entonces vas a llegar de aquí Y a partir de ahí Ya vas a bajar Y te vas a ir a la dominante Ir a la dominante Es algo normal Obviamente Entonces bueno Imagina hasta dónde sube Y la quinta Esa quinta a mí me gusta mucho Porque si contamos a cuatro Pues es Es Marca Por ejemplo Cuatro uno Y luego aquí marca otra vez Cuatro uno Marca como el inicio De un nuevo material Cuatro Dos Tres Cuatro Obviamente aquí también hay un cuatro uno Aquí Sin embargo No tiene el mismo valor Que el anterior Porque Este cuatro uno Este Que marque El lado fa de aquí Pues sale del Del primero O sea sale de la misma armonía Y todo Dos Tres Y sobre ahí Sí Sobre esa misma sonoridad Sin marcar de nuevo Y luego Do Y viene Ahora sí el cuatro uno Muy significativo Cuatro uno Bien A partir de ahí El elemento Siguiente Que va a parecer Muchísimo Esto Que Pues es Obviamente es un enlace De acordes En este caso es Bueno Do Y su séptimo Pero es que Ese elemento Es uno de los que va a estar apareciendo Mucho Todo el tiempo Y lo vamos a tener que Distinguir Entonces Esa es la base Ya sobre esa base Ya metemos Sí Obviamente A mí me falta perfeccionar Para que sea exacto Ritmo Y todo No lo he hecho Y no lo quiero hacer ahorita Tampoco Bien Entonces tenemos ya Dos grupos grandes El El primero Este grupo grande De aquí Y el segundo Entonces primer grupo Y sobre ese Y nuevo Y luego su Su Abertura del do O sea Esto Y su regreso Bien Parece que las cámaras Están súper atrasadas Vamos a ver En la edición Cómo me va Bueno Ahora Si sintetizamos todo Pues fe Fa menor Do Do mayor Quinto grado Séptimo de do Para regresar Ahora todo sobre sol bemol Mayor Otra vez lo mismo Cuatro Uno Y sobre ahí Empiezas Cuatro Dos Es que yo pienso que Ay perdón Si hay que entender La función de este Cuatro Uno Que sea bastante Denso Y luego ya la salida aquí Suave Y que crezca No me gusta hablar así De la música Porque en realidad Se puede hacer de muchas maneras Pero a mí sí me gusta Cómo suena Empiezas Cuatro Y a partir de aquí Ya empieza Suavecito Y crece Esta Y el cambio Y ahora Sol bemol Cuatro Y ahora Suave Suave Y ya fuerte Fuerte Es un decir Obviamente Y luego Quinta Y lo mismo Hace unos años Hice un video De los acordes De esta parte Y quién sabe Qué cosas dije Aquí Este Igual hiciste una parte Difícil de armonía Me voy a tener que sonar Es que Si me espero De que se pase la gripa Pues van a ser Tres días más Sin hacer video Y pues no Ya me urge Perdón Perdón Mil veces Entonces Tienes Re bemol mayor Y luego tienes este Que no sé En aquel video Que tanto dije Pero pues Su, la, do, mi, sol No quiero yo ahorita Exagerarlo Simplemente verlo Como re, mi Que va a re Este Re que va a mi Mi que va a re Y ya todos Hacen sus movimientos El la se queda Y el fa sube Y baja Es lo único Que yo quisiera pensar aquí Sube Y baja ¿Qué sería El, pues Primo hermano De lo que pasó arriba Obviamente Este Hace su expansión Y regresa Y aquí Y regresa Bien Y bueno Lo que sigue a continuación Ay perdón Perdón Do Séptimo Y Entonces estoy jugando Con esa base Y lo de hecho Lo voy a estar haciendo muchísimo Este Ya no más hay que meterlo en el tiempo Me siento un poquito incómodo De no hacerlo bien Vamos a ver Un, dos, es Ti, ti, ti Un, ta, ti Ta, ta Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Sí Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y luego Un, dos, tres, cuatro, cinco Te vas a sentar Un, dos, tres, cuatro, cinco completo Un, dos, tres, cuatro, cinco Y seis O ese Depende Si va a ser más rápido o no Entonces aquí cuentas Los cinco completos Y en el seis Y aquí cuentas los cinco completos Y es Y seis No Me interesa mucho el detalle Pero sí quería Dejarlo claro Porque sí lo había revisado Entonces vamos a revisar Todas las partes donde sucede ese elemento Porque es este Vamos a escucharlo Y también pues Todo esto Tú sabes si lo estudias o no O no más lo ves Bien Mira esos cuatro El primero El segundo Tercero Cuarto Perdón ¿Cómo me salgo de la toma? Yo creo Yo creo esto Es una de las ventajas De hacer video Porque si Te estuviera dando clase Individualmente No podría estarme sonando Porque pues Y luego tocando el piano Y luego tú Bueno Eh Continuamos Este video Parece que va a ser largo Si no se atoran Las computadoras Vamos a seguir aquí Un buen rato Este Entonces entramos A esta parte de aquí Entonces Cinco y seis Bien Otra vez lo mismo Si te fijas Tenemos este elemento ¿No? Mira Te Aquí es lo mismo Este quiere hacer do Y hace Te fijas como suena igual Re Todo el tiempo Bueno No todo el tiempo Pero muchas veces Beethoven quiere hacer una nota Y para lograr los efectos La estira Y luego la lleva a su lugar O sea Eso genera tensión Lo estira Y lo regresa Lo estira Y lo regresa Entonces por ejemplo Esta parte Bueno Estamos apenas en exposición En el primer tema Simple Fa Fa menor Eh Napolitano Sol bemol Y luego pues Estos son quintos grados Todo esto es quinto grado Mi sol si Todo Todo Aquí Este es un napolitano Del Del quinto Y tal Lo vemos Pero Está haciendo la presentación normal De De la tonalidad Fa menor Entonces Lo único que Tenemos que entender Es que por ejemplo A partir de aquí Pues es Do Para ir a Fa Hace séptimo de Do Y sigue en Do Re Pero Pero ahí quiere Do Ahí quiere Do Pero le hace Si Y luego ya lleva Do Fíjate Cómo suena Sin el Re bemol Bueno Bueno Obviamente Bueno Eh No suena nada mal Nada más que en lugar de hacer el Do Bueno perdón acá Lo ataca por Re bemol Entonces yo pienso que hay que entender Porque si no ese Efecto se pierde Al ver la Oble P El pianísimo Y uno Uno pierde la La armonía Y hace Aunque yo pienso que hay que ser más incisivo Y lo voy a bajar Después tienes el disminuido de Fa Y otra vez Notas normales Y otra vez Y luego ya esta parte Obviamente muy difícil Bien No me sale todavía Pero No vamos a hablar de eso Obviamente Pero bueno Todo esto es Mi Sol Si Mi Sol Si Pero como hemos estado manejando mucho el Do Sigue sonando en la mente el Do De hecho Todo aquí va a estar el acorde de Do Tenemos ya rato en Do Lo que hace Pues que sea un Do7 Si Bien Entonces este Seguimos Bien Este acorde Lo explico rápidamente Tenemos Do El segundo grado de Do es Rebe Pero El segundo grado de Do En apolitano Sería Re bemol Así Y si te fijas Suena como todo lo que suena Entonces este Entonces este Está cumpliendo la función de esto Porque lo está haciendo así Hasta adentro puedes meter el motivo Adentro de tu mente O sea Si Si te fijas Eso es lo que yo quiero Que empezamos a revisar Los elementos reiterativos que suceden Si Está padre Después viene el 4-1 Y la armonía Fa menor Esto lo metemos dentro de la sonoridad Piano Misterioso Y Bueno La quinta Para abajo Do Quinto de Fa Normal Do Y la estirada Do Y fíjate esto Otra vez Y la salida Aquí se marca ya Una salida Otra vez Perdón Es que tengo que hacer este video así Porque un alumno ya Me decía Que donde estaba su video Que se lo debía de hacer mucho Entonces dije No pues ya Lo tengo que hacer Aunque tenga gripa Bien Este Aquí se marca Un Cambio ya Estamos metiendo El acorde de Mi bemol Pero no tenemos que pensar Mi bemol Como séptimo de Fa Que es la tonalidad Porque sería raro Sino más bien Como quinto de La A partir de aquí Yo consideraría Que esto ya es el puente Para el segundo tema Que va a estar en La bemol mayor Entonces Vamos a la bemol mayor Por medio de Mi Entonces aquí entramos Al puente Este El cual Va a estar marcado Otra vez Este Por el Mi bemol Un buen rato Hasta aquí Aquí ya se sucede El La Entonces todo eso Sirve para estar en La Y seguimos con este motivo O este Porque tenemos Mi bemol Dos Tres Cuatro Y lo mira La estirada Otra vez Del Mi bemol Otra vez estirada Que sería la misma Y El reposo Entonces durante Un buen rato Tenemos Este reposo Estirada Reposo Todo esto Reposo Estira Reposo Estira Reposo Estirado Reposo Estirado Reposo Si no me salió Estirado Reposo Entonces todo el tiempo Está estirando Y está reposando Esto es reposo Estirado Estirado Y reposo Entonces bueno Aquí me equivoqué Un Dos Tres Esto Estirado Reposo Estirado Reposo Y lo mira Estirado Reposo Estirado Reposo Aunque bueno Ahí está un poquito Más escondido Seguimos Y Mi bemol Seguimos En mi bemol Y ya reposo Ya no estiró nada Y La Entonces ¿Qué está estirando? ¿Cómo está estirando? Está estirando mi bemol mayor Lo está estirando por medio De Hacer el cuarto grado Así Mi la do Y luego regresa Pero luego le mete el fa Lo cual lo hace muchísimo más tenso Y ya resuelve fa bemol a mi bemol Y luego Esta es una estirada sobre la bemol Y luego fa Y mi Bien Esa parte digamos Que es todo lo mismo Es este 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 Así Pero aquí se hace un poquito más complejo Que no lo quiero revisar Pero simplemente Ay se me puso el protector de pantalla A ver si Veinte minutos Veinte minutos Esa parte está Perdón Esa parte está Simplemente Para Este Hacer una progresión de acordes Pues para quedar en mi Porque estamos en mi 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 Entonces De aquí 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 Y aquí Es cromatismo Y aquí Ya deja el sol Y baja el mi Y la superior Empiezan a bajar Hasta que encuentran Sus puntos de reposo Aquí el re bemol y sol Ya llegaron Ya no más falta Mi bemol Llega a mi Y reposo total En la Para iniciar el segundo tema Queríamos que fuera en la Ahora ya pasamos el puente Vamos a la bemol mayor Segundo tema Este segundo tema La verdad está padrísimo Empieza en mayor Sin embargo Rápidamente se desvanece Y se pone en Una tonalidad muy difícil Que es la bemol menor Todo esto Entonces Disculpen Si por si no me sale Menos me sale aquí Con el micrófono Que me tapa Este Yo creo que me va a sonar otra vez Sirve que puedes tomar agua O algo Listísimo Entonces Este la bemol Ya hay que establecernos Y sucede Con bastante normalidad Yo no más Bueno La bemol Quinto grado En inversión Segunda Para generar Mira Tú tienes un la bemol Entonces si a la bemol Le haces El mi Sol Si Re Pero se lo haces En segunda inversión Con el si Debajo Ya puedes llegar Al primero Seis O sea Otra vez a la bemol Con do Debajo Es una fórmula Muy normal Para hacer Una nota de paso En el bajo Que vaya del primer grado Por ejemplo En do mayor Primer grado Primer grado Quinto En segunda inversión Con séptima Sería quinto Cuatro Tres El cual permite Llegar a Primero seis De nuevo Entonces De encontrarte en do En primera inversión Terminaste en do En En estado fundamental Terminaste en do En segunda inversión Por medio del quinto Del quinto Cuatro Tres Segunda inversión Del quinto grado Y le doy a Primero seis Eso va a estar sucediendo Varias veces Cada que aparece este tema Primer grado Y luego ya por ejemplo Quinto Cuatro Tres Primero seis Bien Entonces es lo único Que está sucediendo Yo nomás quisiera decirte Que la mano derecha Ten cuidado Porque hay que hacer Este do Que se vaya rápido La que sigue O sea Tocas do Pones pedal Y te vas al mi Todas esas notas largas Te recomiendo Que quites la mano rápido Para que te vas a la siguiente Acabo hasta el pedal Para que te salga No sé si me expliqué Cámara lenta Mira Esa fue la cámara lenta Para que veas Como la mano Está un poquito exagerado El movimiento Porque no debe ser Un movimiento nervioso Pero para que se pudiera ver Es El movimiento De la mano derecha Que debe estar Siempre anticipándose A la siguiente nota Pues para agarrarla Con certeza Bueno Entonces Primer grado Quinto Cuatro Tres Primero seis Y aquí Tenemos un Re Fa La Que nos sirve Si estamos en Fa De sexto grado El cual es bonito Los sextos grados Son bonitos Entonces hay que suavizar Ahí Aquí Aquí debería ir a un sexto grado Y no sucede Bien Entonces El dolce Así si viene dolce Aquí está El dolce Significa Yo creo que Agarrar la energía Aquí Del acorde mayor Y hacer este cambio Drásticamente Al sexto grado Para que se note Entonces Alguien está timbrando Nada más Quiero ver Quién es Bien Qué más Entonces tienes No se ve nadie Ya tienes Sexto grado Y luego tienes Quinto No primer grado Mira Primero grado Ese sexto grado Lo único que sirvió Fue para hacer lo siguiente Tienes La De primer grado La Si De quinto Cuatro Tres Do De primero Seis Bajo Re De sexto grado Que te lleva a enlazar Abajo Mi Ese bajo Mi Es Este La segunda inversión Del primer grado Ok Que te hace La cadencia Este es un cadencial Este es un primero Seis Cuatro Que Ya después Nada más bajas El a sol Y se hace Quinto Siete Y llegas A la de nuevo Y cierras la frase Ok Este Esto es lo que ya Bueno dicen El primero Seis Cuatro Quinto Primero Es lo que ya marca La cadencia Este Definidamente No pues Quién sabe quién era Bueno Seguimos Seguimos Entonces tenemos Sexto Que me sirve Para ir a Primero Seis Cuatro Quinto Primero Bien Primero Seis Y este acorde Que la verdad Está bien Este Difícil Luego lo vemos Pero es un La Mayor O sea Es como un La Do Sostenido Mi Pero escrito En Si Bemol Si Doble Bemol Mayor No tengo No tengo idea De que Hace ahí Pero sirve Para hacer Otra vez Un Primero Seis Cuatro Y un Quinto Esto va Ya Bueno de hecho Desde aquí Bueno no me acuerdo Desde donde era Pero es que vamos a ir A la Bemol Aquí Aquí Desde este Do Bemol Ya empieza a hacer El presagio Del La Bemol Menor Tonalidad muy difícil Cuando le enseño a los alumnos Pues la escala de do bemol mayor Con todos los bemoles Y luego le dice Vamos a ver la bemol Do bemol mayor Con todos los bemoles Y luego les dice Vamos a ver Este Do bemol El relativo menor Me estoy distrayendo Relativo menor La bemol menor Ya con todos los bemoles Y luego aparte Pues imagínate La sensible De la bemol Que sería Pues sol natural Y así Este Que de hecho Está aquí Pues ya dicen Esto Nunca lo voy a ver Pero Pues es que Aquí se necesita Es el do bemol Primero Seis cuatro De la bemol menor O sea Al meter el do bemol Este Este sería Quinto Trino Con do bemol Porque vamos a do bemol menor Mi Fundamental Mi Fundamental Y una escala Sobre esto Pero la escala Tiene otra vez Lo mismo Te acuerdas De que hablábamos De esto Tiene eso Porque tú quieres este Le estiras Y bajas A mi bemol Entonces Es toda la escala Este Pues con notas Me estoy equivocando Ok Si Mir Bien Pues esa escala Está constituida Sobre mi sol si re Mi bemol estirado Luego re Que es de mi sol si re Luego Ya se me olvidó Quieres un si bemol Le metes el do bemol Quieres un sol Le metes el la bemol Y aquí ya tienes este De hecho La única que no sé Que hace Es este Yo quiero un mi ahora Pues lo hace Por medio de sol bemol Y le repite todo Esta Bien 31 minutos Ok Ahora Esta parte Me acuerdo que Es O sea Batallo Vamos a tratar De sintetizar La La bemol menor En En esencia Pues está fácil Luego tienes El sexto grado Fa bemol Mayor Que sería como Un mi menor No un mi mayor Perdón O sea este Fa bemol mayor Entonces se está haciendo Primero y sexto Primero 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 Sexto Mayor Y disminuido Si Doble bemol Disminuido Que otra vez Vale la pena Identificarlo Este acorde Este acorde Ya lo habíamos visto Porque no me deja rayar A ver Ahí está Este acorde Mira Si doble bemol Re bemol Fa bemol Es el acorde Que parece La mayor Es el mismo acorde Que se presentó En una de las partes De aquí Este Si doble bemol Re bemol Fa bemol Este Lo vuelvo a usar Acá Y luego ya mete Este Que será un disminuido Para Acuérdate que estamos En la bemol menor Entonces lo que quiere hacer Nada más Es meter este disminuido Vamos a revisar Aquí La coincidencia La tensión Que genera Todo el tiempo Porque si yo tengo Fa bemol O sea Y lo considero Como mi bemol Estirado Si Y luego Resolvo el fa bemol A mi bemol Se me arma Simple y sencillamente El quinto De la bemol Entonces Este acorde Se está generando Todo esto Es como Bueno yo lo quiero ver Como nada más El quinto grado De la O sea un mi bemol Pero estirado El Este La quinta O sea el mi bemol A fa bemol Eso de estirado Ya lo habíamos visto Todo el tiempo Eso De estirado Lo vimos aquí A ver ¿Cómo quito esto? Ok Lo vimos aquí Donde yo tenía Un la bemol Nomás que en este caso Era mayor No te creas No es idéntico Pero O sea yo Yo tenía Yo quería un mi bemol Eso sí Un mi bemol Y le estiraba al fa Obviamente estaba Sobre el acorde Este Sobre la do mi La do mi La bemol Así La bemol Menor Que ya se había presentado La bemol Menor Y el mi bemol Lo estiraba Entonces en este caso Aquí Esta parte A partir de aquí Estoy estirando el fa El mi bemol Lo estoy estirando A fa bemol Va a terminar Este Su reposo Aquí El que era Dominante De La Entonces le pone El mi bemol Lo estira Entonces Este Bueno Hace rato te dije Que era la quinta No pero es la fundamental La fundamental De mi siete La estira Y luego la regresa Entonces Y para eso También estira El la El la Y lo baja Sol O sea Estira estas dos Este Si Re Así Y de esa manera Llega a mi bemol Y repite todo Una octava más arriba Sexto La mayor Este Bueno la mayor Es si doble bemol mayor Y luego Este El mismo acorde Nada más Viene diferente La factura Y viene otra vez El fa estirado Aquí Fa y la Fa bemol Y relajación A nivel interpretativo Pues todas Estas estiradas Que ya llevamos Desde el principio Considero Que necesitan Ser tocadas De la manera Correcta Este Todas Cada que se está Estirando algo Vamos a hacer Recapitulación Aquí viene la primera Y relajación Ahora Todo este Es una estirada De fa menor Todo se sube Estirada Estirada Y relajación Estirada Tensión Bueno Y relajación Reposo Pues Estirado Reposo Estirado Estirado Reposo Estirado Reposo Estirado Reposo estirado reposo bien entonces todas estas bueno esto es reposo tan 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 estirado ay perdóname este estirado ahora diferente y mi bemol y luego viene de nuevo estirado estirado fa bemol que va a mi bemol tan y reposo estirado 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 y reposo y luego mira asociación cromática para que todo se establezca desde aquí hasta mi bemol 7 aquí está y reposo reposo y aquí dejamos de tener estirados nada más es el bajo y los estirados regresan bueno bueno este fa fa es mi bemol por medio de fa otra vez y aquí por medio de fa tira este si parece que es quinto de mi y mi quinto de la y mi ahora este este va a ser considerado estirado ese fa y entonces toda esta tensión debe de ser bastante dramática debe de ser bastante dramática igual que esta y y y y esos fa me moles creo que son fundamentales en esa sección este tal vez estoy tocando muy fuerte pero pues es que y de hecho lo va a reiterar tensión tensión entonces por ejemplo de toda esta parte yo pienso que si alejo para poderlo ver pues serían esta subida pero que culmina aquí todo esto es lo más tenso lo que de todas esas secciones lo que más nos importa porque luego desgastamos mucha energía aquí y al llegar aquí ya no traemos no sé si se ve entonces hay que empezar si pero pues estás en primer grado sexto ahora si viene ya esta parte no me sale del todo pero entonces no me lo sé tensión y tensión perdón bien continuamos continuamos a la bemol mayor bueno cuarto re primero cuarto primero quinto primero cuarto primero quinto primero cuarto quinto no cuarto primero quinto primero cuarto primero quinto primero bien y re que va a ir a mi a partir de que agarramos la quinta de nuevo mi si quinta la estirada y regreso fa la estirada y regreso a partir de aquí a partir de aquí necesitamos cuarto grado ya aquí ya queremos ir a mi menor entonces estos acordes sirven para desestabilizar la bemol mayor los de toda esa sucesión de acordes de hoy te digo cual este desde aquí me entra a mi mayor entonces mi mayor y luego ya quinto y lo de mi mayor segundo grado mi mayor entonces segundo grado segundo grado primero seis cuatro quinto y ya está presentando mi menor ya viene el desarrollo mi segundo subdominante primero seis cuatro quinto y mi menor obviamente no me sale pero este pues yo pienso que después de 45 minutos de video esto ya podría salir en otro en otro porque aparte ni siquiera si se está grabando bien no pues en otro hacemos desarrollo con esto terminamos exposición completamente y viene el desarrollo que está bien padre y si hay que agarrarlo fresco también pues muy bien me da gusto